Hola a todos, en el día de hoy os traigo un DIY super sencillo de trapillo. Os voy a enseñar a hacer estas pulseras con cadenas. Quedan super chulas y además podemos usar esta técnica para hacer collares o cuando vayamos a hacer un asa de un pozo, también podemos aprovechar y para que quede más bonito, pues usar esta técnica. Si queréis ver cómo se hace, quedaos a ver el vídeo. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Cadena, terminaciones y trapillo. Para que lo veáis bien, esta cadena mide un centímetro de ancho. Vamos a usar también, que se me ha olvidado decirlo, una aguja de crochet del número 4. El número no importa mucho, lo que importa es que debe caber por el agujero de la cadena. Para esta manualidad voy a usar un trapillo fino. Si no tenéis fino, también podéis coger uno grueso, lo abrís y lo cortáis por la mitad. Tejer esta pulsera es muy sencillo. Empezamos introduciendo el gancho de la aguja por dentro de la cadena. Enganchamos el trapillo y vamos a usar la cadena como si fuera una cadeneta. Hacemos el primer punto. Ahora meto la aguja por el segundo punto, saco el hilo y con el hilo este corto para este lado, de manera que quede integrado, cojo el hilo largo y lo saco. Y ya tengo el primer punto. Es importante que la cadena esté ordenada. Si está retorcida, no quedará bien. Voy a continuar con el siguiente para que lo veáis. Cojo, saco el punto y hago otro punto. Meto, saco, así hasta que tenga la largura deseada. Ya sea un collar o una pulsera. Una vez que llego al último eslabón, lo que hago es tiro del hilo. Y ahora intentaré coser el trapillo de esta forma, intentando ocultar el extremo. Para que se sujete y al final no se note el corte. Una vez que tenemos la pulsera terminada, le añadimos las terminaciones y listo. Así es como queda una vez añadidas las terminaciones. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. ¿A que es súper fácil? Espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos tutoriales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!